Hola amigos, soy Fernando Moya, bienvenidos a mi canal, en el que quiero compartir mi manera de pintar, ver y entender esta apasionante y mágica técnica de la acuarela. Compartiendo experiencias y conocimientos, aprendemos todo. Saludos y empezamos. Sobre esta imagen de la Plaza Mayor de Cuenca, mi ciudad, voy a hacer la acuarela de hoy. Como siempre le voy a dar mi interpretación personal, y voy a explotar lo que pueda esa luz de atardecer cercana a la noche tan bonita. Y le voy a dar también más ambiente de personas. Vamos a ello. Hoy, mientras voy haciendo el dibujo, os voy a hablar de la utilización del blanco en acuarela. Y como siempre, os voy a dar mi opinión personal. Y quiero recalcar esto, porque es el tema que probablemente más debate y discrepancia genere en el mundo de la acuarela. Dicho esto, deciros que respecto al uso del blanco en acuarela, hay dos líneas o dos tendencias. Están los clásicos, o puristas por así decirlo, que dicen que no hay que utilizar jamás el blanco. Y que cualquier tono de este que queramos obtener, debe provenir de la reserva del blanco del papel. Dejando sin pintar y esquivando las partes que queramos que sean blancas. O bien utilizando un enmascarador, que se aplica con un pincel en las zonas que queremos reservar. Y luego se retira cuando la pintura está seca. Y por otro lado está la otra línea. Una línea más vanguardista, que dice que sí se puede utilizar la acuarela blanca. Porque es un color como todos los demás. Y haciendo buen uso de ella, se pueden conseguir resultados espectaculares. En esta línea destacan grandes referentes de la acuarela mundial y actual, como pueden ser Álvaro Castañez o Josep Zubitz. Yo personalmente me inclino por esta segunda línea. Porque primero me parece más tolerante. Ya que no obliga a nadie a utilizar el blanco. El que quiera que lo utilice y el que no, no. Creo que en el arte no debe haber imposiciones. Y que cada uno trabaje como quiera. Y en segundo lugar, creo realmente que utilizando bien el blanco, se pueden obtener resultados maravillosos. Y digo utilizando bien, porque su mal uso también nos puede arruinar una acuarela. Existen y se suelen vender principalmente dos tonos de blanco. El blanco de china y el blanco de titanio. Yo utilizo el blanco de china porque es un poco más transparente y me gusta más. Se utiliza mucho para dar pequeños toques de luz cuando la acuarela ya está en su final. Aquí se utiliza el blanco prácticamente como sale del tubo. También aclarándolo con agua se consiguen efectos muy interesantes. Como por ejemplo el del humo, de niebla, de neblina en el fondo para conseguir profundidad. También en los tonos de sombra aclarado con agua podemos conseguir un blanco en sombra transparente muy interesante. Y en fin, muchos efectos más que probando puede conseguir cada uno. También se pueden utilizar en las mezclas para grisar los colores. Pero para lo que no se utiliza el blanco es para aclarar los colores. Los colores en acuarela se aclaran siempre con agua. Bueno y una vez que os he hablado un poco del blanco en acuarela, os animo a que probéis y saquéis vuestras propias conclusiones. Y que cada uno elija si lo utiliza o no lo utiliza. Pero que no os lo impongan. Que la decisión venga de vuestra experiencia personal. Y no tengáis miedo a equivocaros ya que os salgan cosas mal. Porque de todas esas cosas siempre, siempre se aprende. Bueno, voy a empezar ya a pintar la acuarela. La humedezco primero con el pulverizador. Y empiezo con una mezcla de azul, cobalto y tinta neutra a pintar el cielo. Tengo la acuarela inclinada sobre unos 30 grados. Y por eso, y por estar el papel húmedo, cae la pintura hacia abajo. Le doy un tono más fuerte en la parte de arriba del cielo. Y en la parte de abajo le doy con una mezcla de naranja y tinta neutra. Y este es el color que va a marcar el tono de luz de la acuarela. Con el mismo color sigo pintando la catedral. Le doy ahora un tono un poquito más fuerte. Y con la misma mezcla, pero con más tinta neutra, pinto un tramo del edificio de al lado, que tiene un color grisáceo. Le añado rojo vermellón para esta parte. Y continúo pintando los edificios hacia el fondo. Con tonos grisáceos, pero muy cálidos. Retiro pintura con un poco de papel higiénico en algunos puntos para sacar algunas luces. También retiro un poco de pintura en esta parte con el pincel. Y lo hago con el pincel porque quiero retirar menos. Empiezo ahora a pintar el suelo. Con la misma mezcla de antes, de naranja y tinta neutra, pero esta vez con más tinta neutra. Y dejo sin pintar lo que va a ser el autobús. Ahora, y antes de que se seque el papel, le estoy dando un tono más fuerte, de su mismo color, en las zonas que luego van a ir en sombra. Y aquí retiro un poco de pintura en esta zona de luz. Pinto el autobús con rojo. Saco algunas luces con el pincel en los peldaños de las escaleras de la catedral. Y con un tono oscuro hago los arcos del edificio del ayuntamiento, que es el edificio del fondo. Con el mismo tono marco algunas zonas más oscuras en esta parte de sombra. Humedezco un poco el papel porque quiero seguir trabajando sobre húmedo. Quiero que las pinceladas se difuminen y no se queden duras. Quiero que en esta parte de la acuarela los colores se mezclen un poco entre sí y generen así una atmósfera. Y con esto termino la primera parte de la acuarela y dejo secar el papel. Ahora con el papel totalmente seco empiezo a fijar las sombras. Con una mezcla de alizarina y tinta neutra. Y le añado un poco de azul ultramar en la parte de abajo para darle un tono más oscuro. Antes de continuar fijando las sombras voy a marcar un poco lo que van a ser las personas. Lo estoy haciendo con tinta neutra y un poco de siena natural. Y como veis lo estoy haciendo de una forma muy esquemática, simulando, sin detalles. Luego más adelante ya les haré algún pequeño detalle. Y les daré algún toque de color en lo que son las ropas. Bueno y así poco a poco voy marcando lo que van a ser todas las personas de la acuarela. Luego más adelante según lo vaya viendo le puedo añadir alguna más. Pero eso ya lo iré viendo más adelante. Bueno una vez marcado los personajes continúo fijando las sombras de la acuarela. Y lo hago con la misma mezcla de antes de tinta neutra y alizarina. Continúo hacia el fondo. Y con un poco de azul ultramar le doy un tono más oscuro en la parte de abajo. Continúo con el edificio del fondo. Y también con los edificios de la derecha. Con la misma mezcla he fijado las luces en el suelo. Pero ha habido un pequeño error y no lo he podido grabar. Lo que he hecho ahora es con el pincel húmedo quitar un poco de pintura en el suelo. Y generar así el reflejo de la catedral. Sigo fijando algunas sombras que me he dejado en los edificios del fondo. Y paso ahora a hacer las sombras de la catedral. Poco a poco, de una manera muy suelta, le vamos dando forma al edificio. Por cierto, ¿todavía no te has suscrito a mi canal? Pues hazlo ahora y activa la campanita para que te avise cuando suba nuevos vídeos. Además, también es una manera fácil y cómoda de colaborar conmigo. Y que te agradezco enormemente. Bueno, seguimos con la acuarela. Voy a humedecer un poco esta parte de sombra para pintar unos tonos oscuros. Pero lo he humedecido porque no quiero que se queden muy marcados. Quiero que se difuminen un poco. Son sombras que se generan dentro de las sombras. Pero no quiero que tengan demasiada importancia. Ahora, con tinta neutra sola, le estoy dando un tono más oscuro en la parte de abajo de los edificios. Y con esto conseguimos que los edificios tengan más luminosidad en la parte de arriba. Y le marco un poquito más los arcos. Pinto ahora con rojo el toldo que aparece por aquí. Y paso ahora a pintar el autobús. Le pinto los cristales con un tono oscuro. Y también la parte de abajo. Alguna pincelada más de rojo. Y poco a poco el autobús va cogiendo forma. Y ahora le hago un pequeño reflejo en el suelo. Y con la espátula le saco algunas luces en los cristales. Aclaro con un poquito más de rojo esa zona que parece que se ha quedado un poco oscura. Una vez pintado el autobús. Y después de haberse generado todos los volúmenes al fijar las sombras. Y después empiezo ya con los detalles. Y lo hago con pinceladas secas de tinta neutra y siena natural. He empezado por los detalles de la catedral. Y los estoy haciendo de forma muy suelta, sin entretenerme demasiado. Simulando, intentando engañar al ojo. Que con pocas pinceladas se vea mucho. Continúo con el edificio de al lado. Y así poco a poco con todos. Como veis, la acuarela va cogiendo poco a poco realce y esplendor. Y todo va teniendo sentido. Voy ahora con el edificio del fondo. Que como he dicho anteriormente, es el edificio del Ayuntamiento de Cuenca. Unas ventanitas por aquí. Y termino ya con el edificio de al lado. Paso ahora a la zona de sombra de la catedral. Y le hago también unos pequeños detalles con la misma mezcla. Pero aquí le añado un poco más de tinta neutra para que el tono sea más oscuro. Ya que estamos en sombra. Y lo trabajo de la misma manera, con pinceladas secas. Una vez terminado esto, paso ahora a trabajar un poco más las personas. Y empiezo dándole una pincelada naranja a las caras de los que están mirando hacia nosotros. Y después de eso, paso a darle ya unos toques de color a las ropas. Primero esta pareja que están en el primer plano. Si os dais cuenta, ahora estoy trabajando de oscuro a claro. Como bien sabéis, en acuarela lo normal es trabajar de claro a oscuro. Pero en momentos puntuales y para ciertas cosas, como por ejemplo ahora, también se puede trabajar de oscuro a claro. Para estas cosas, también os puede venir muy bien la utilización del blanco. Estoy ahora pintando esta familia que va con un niño de la mano. Y veis, para pintar a esta persona he utilizado el blanco. Y sigo pintando al resto de personas. Como veis, según se van alejando, las voy pintando de manera más esquemática y menos detallada. Paso ahora a pintar este cochecito del fondo, con varias pinceladas. Y le hago también un pequeño reflejo en el suelo. También le hago un reflejo en el suelo a las personas. Le hago ahora unas líneas direccionales que delimitan la zona de coches de la zona peatonal. Ahora, con el blanco de china, prácticamente como sale del tubo, le doy unos toques de luz a las personas sobre las cabezas y los hombros. También a la parte de arriba del autobús. Para conseguir estos pequeños puntos de luz, es una de las cosas para las que más se utiliza el blanco. Ya que reservar el blanco del papel en estos pequeños puntos de luz, es prácticamente imposible. Sobre todo con mi manera de pintar. Aquí también estoy utilizando el blanco para pintar unos detalles en las ventanas de estos edificios. Pero aquí, como es una parte de sombra, lo estoy haciendo utilizando más agua. Para que cuando se seque, como veréis, se quede marcado de una forma muy sutil. Y una vez hecho esto, la acuarela está terminada y solo me queda firmarla. Por cierto, deciros que los colores en la grabación son un poquito más claros que en la realidad. En la foto que aparece ahora después, solo con la acuarela, es donde se ven los colores reales. Se me han olvidado hacer un par de cosas que las voy a hacer ahora mismo. Que es la sombra de estas personas en el suelo. También un pequeño semáforo que aparece en el fondo. Y las luces de freno en la parte de atrás del coche. Que le dan mucha vida. Y con esto ya está totalmente terminada. Si quieres seguir viendo vídeos como este, pincha aquí y suscríbete al canal. Y activa la campanita, que te avisa cuando haga nuevos vídeos. En el próximo vídeo os voy a hablar un poco del agua. Nuestro gran compañero de trabajo. Muchas gracias amigos, saludos. Gracias.